¡Suscríbete al canal! Vamos a ver herramientas de visualización importantes para poder trabajar de una manera más eficiente. Si se dan cuenta, seguimos trabajando con la interfaz de la versión 5, la versión de prueba de Rhinoceros 5. Y pues bueno, vamos a abordar las herramientas más utilizadas. En este caso vamos a empezar con lo que son sombreados. Si se dan cuenta, yo ya modelé algunas piezas, algunos sólidos básicos para poder ejemplificar de mejor forma estas herramientas. Y vamos a empezar con esta. Si le damos clic izquierdo en este ícono, lo que nos va a generar va a ser una visualización sombreada de nuestros objetos. En esta versión 5 fue mejorado a mi parecer, ya que hay mayor contraste, esto nos permite ver los detalles de mejor forma. Recuerden que podemos activarla en cualquier vista, en cualquier ventana, no hay ningún problema. Bien, ahora para desactivarlo, ya que necesitamos a veces tener nuestra vista estándar, que es la alámbrica, damos clic derecho. De esta manera vamos a desactivar la herramienta. En lo particular, yo manejo este tipo de visualización alámbrica en las vistas ortogonales y en la perspectiva yo manejo lo que es el sombreado básico. Bien, pasamos a la siguiente herramienta. Todos los íconos que tienen una pequeña flecha en la parte inferior son íconos que agrupan a otros. Si se dan cuenta, de esta manera funciona la organización de los íconos. Y aquí nos damos cuenta que tenemos más herramientas asociadas a esta de sombreado. En esta versión 5 podemos también acceder a ellas por medio de una pestaña que se llama visualización, donde se despliegan todas las herramientas para poder tener acceso rápidamente a estas. Yo lo voy a hacer de la manera normal o estándar, ya que hay personas que todavía manejan la versión 4 de renoceros. Entonces vamos con la siguiente. Este sombreado, lo voy a hacer acá. Este sombreado es un sombreado parecido a la renderización básica, en la cual desaparecen todo lo que son aristas y contornos en negro. Solo nos deja el contraste entre sombras y luces. Aquí podemos previsualizar de mejor forma la característica de nuestras superficies. Esta visualización es efímera, ya que si yo aprieto el clic o cualquier clic sobre la pantalla, desaparece. No podemos trabajar sobre esta visualización, a diferencia de las demás. Es simplemente para tener una mejor idea de nuestro objeto. Pasamos a la siguiente herramienta que es rayos X. Esta herramienta lo que nos permite es ver a través de los objetos, pero nos presenta una pequeña previsualización de sombreado. Aún así nos deja ver lo que son aristas de los objetos detrás, si se dan cuenta. Esto lo hacen para que no nos perdamos en la parte de modelar. Y lo podemos activar en cualquier otra vista. Voy a regresar a mi vista estándar. Y ahora tenemos la de semi-transparente. Es parecida a esta de rayos X, pero con la diferencia que prevalece la superficie sobre las aristas. Si se dan cuenta, al ver el objeto de atrás se ve mucho más borroso. No me permite ver lo que son aristas. Prevalece la superficie, el sombreado, el sombreado, perdón. Útiles para cuando tenemos muchos objetos y necesitamos ver, por lo menos tenuemente, el objeto debajo de estos. Vamos a desactivarlo. Esta otra herramienta es una herramienta que nos hace la visualización de los segmentos que conforman nuestro objeto. Si se dan cuenta, lo podemos ver como pequeños cuadritos. Estas son las caras que forman a nuestro volumen. Aquí lo podemos ver más claro. Yo no utilizo mucho esta herramienta, ya que no le he visto como que una función específica. Pero todo depende de cómo ustedes se acomoden. Vamos a tratar de regresar a nuestra vista. Parece que ya no lo regresa. Puede ser un error en el programa, ya que recuerden que es la versión beta de Rhinoceros 5. Todavía tiene algunos detalles que tienen que arreglar los programadores. Esta otra herramienta de sombreado es la misma que está aquí. Simplemente la sacaron por cuestiones de flujo de trabajo. Esta otra herramienta es una herramienta de renderizado. Esta es muy parecida a esta. Solo que en este caso sí vamos a poder ver texturas y algunos materiales que asignemos a nuestras figuras. En esta ocasión no le hemos asignado nada, no hemos visto esa parte de materiales. Por lo tanto se ve en gris, pero es lo que nos va a permitir hacer esta herramienta de renderizado. Es como una previsualización del renderizado. Aquí lo podemos ver con sombra. Lo que está haciendo está proyectando sombras, si se dan cuenta. Es la única diferencia entre esta y esta. Y pues bueno, esas son las herramientas primordiales que tenemos para visualizar. Bien, ahora voy a ver unas herramientas que nos sirven para las ventanas. Todas estas ventanas representan las vistas ortogonales y es en este caso la perspectiva. Pero en el caso o la situación en la que yo quiera cambiar de vista, lo podemos hacer directamente en este desplegado, en vista activa. O en definir vistas, donde vamos a tener todas las disponibles. En este caso estábamos en la derecha, yo quiero la izquierda. Vamos a activar el sombrero para verlo de mejor forma. Yo cambié ya lo que fue, lo que estoy viendo en esta ventana. No sé, quiero la superior aquí. Automáticamente me lo cambia. Recuerden que para hacerlo más grande, aprieto doble clic sobre su nombre de la ventana. Vuelvo a apretar doble clic para regresar a las cuatro vistas. También lo podemos hacer en este icono, en este desplegado, en el cual en una forma de un auto, nos dibuja lo que representa cada vista. En este caso quiero la inferior. Automáticamente me lo cambió a inferior. Vamos a sombrear esta vista para verlo de mejor forma. Lo quiero cambiar a perspectiva, puedo hacerlo también, puedo tener dos perspectivas, no hay ningún problema. Todo esto dependerá, como les digo, de la forma en que ustedes trabajen. Es muy personal cómo se acomoden. Si ustedes quieren regresar al origen de todas, apretamos esta herramienta de cuatro vistas, la cual nos va a regresar al origen de todas. Esta herramienta también es útil porque luego al estar modelando cosas pequeñas, nos perdemos en los objetos, quedamos, hace cuenta en esto. Yo aquí ya no sé dónde estoy. Entonces aprieto esta herramienta y me regresa al origen del área de trabajo. Así puedo encontrar otra vez la posición en el espacio virtual. Bueno, otra herramienta muy importante es cuando estamos rotando y visualizando objetos, muchas veces se empieza a rotar sobre algo que no quiero y hace tediosa la vista. Puede pasar algo así, ¿no? Quiero rotar en vez de este punto del área de trabajo, quiero rotar en la punta de la pirámide. Lo vamos a hacer en este mismo desplegado. Bueno, existe unas dos herramientas que sirven para lo mismo, pero vamos a seleccionar primero esta. Es una especie de mira la cual nos va a permitir señalar un punto que lo voy a convertir en el eje de rotación de mi vista, en este caso la punta de la pirámide. Recuerden que para hacer este tipo de forzados o de selección forzada o anclada, tenemos estas herramientas que podemos desactivar o activar. Si se dan cuenta se sombrean cuando están desactivadas y aparecen. Esto nos va a permitir seleccionar puntos específicos, aristas, finales de línea, planos, etc. Entonces en este caso voy a seleccionar lo que es la punta de mi pirámide. Y ahora la vista va a rotar sobre ese punto, como si fuera un helicóptero y está girando sobre la punta de esa pirámide. Voy a seleccionar otra vez la herramienta. Recuerden que para seleccionar la última herramienta utilizada es clic derecho o enter. El clic derecho en el mouse hace la vez de enter. Y ahora voy a seleccionar, no sé, el cuadrante de este o el punto medio de esta circunferencia de nuestro tubo. Ahora nuestra vista va a girar sobre ese punto. Esto nos ayuda para cuando queramos hacer algún detalle muy minucioso, poder visualizar perfectamente el área de trabajo. Bueno. Aquí voy a dejar este video. Estas son herramientas de visualización. Espero que les sirva de algo y traten de experimentar para que se vayan acostumbrando a ellas. Y pues bueno, nos vemos en los siguientes videos. Y esperen el siguiente video tutorial. Hasta luego.